Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, los saluda Alberto Pinillos, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Empezamos una nueva semana de la entrevista, vamos a dialogar con la comunicadora social, ella es periodista de Radio Cutibalú, egresada de la Universidad Privada Antre Norrego en el campus Upao Piura. Gracias a Hernández para que nos informe acerca de la lamentable situación que está atravesando la región Piura por los contagios de dengue. Ya se han registrado 18.000 casos reportados, confirmados y lamentablemente 12 personas fallecidas. Además, también se han registrado deslizamientos por lluvia en la provincia de Ayabaca. Sobre esto conversamos con Gracia Hernández. ¿Cómo estás, Gracia? Bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, coméntanos, Gracia, cuál es la situación real que está atravesando Piura. Según ha reportado, se han identificado ya casos confirmados de 18.000 de dengue. ¿Cómo se está actuando? ¿Qué están haciendo las autoridades de salud para controlar esta epidemia del dengue? Sabemos que también ha llegado ya la ministra de Salud a la región Piura el día de hoy. Sí, justamente hace unas horas llegó la ministra de Salud, estuvo recorriendo algunas partes de Piura, incluido el hospital Santa Rosa, donde se han reportado varios casos de dengue. Y también en estos momentos, según tengo entendido, se está dirigiendo a Chulucanas. ¿Por qué? Porque el hospital de Chulucanas se debió entregar en julio del año pasado, pero hasta ahora no se ha entregado y las zonas del hospital están dispersadas en todo el distrito y este hospital atendería personas no solamente de Chulucanas, de Marropón, sino también de Huacabamba, Vallabaca, que no tienen un hospital si no cuentan con postas. Este es un hospital bastante esperado, que debe entregarse como ya lo comentaba en julio, pero hasta ahora no ha sido recepcionado por el gobierno regional de Piura y está ahí como un elefante blanco. Lamentable situación, entonces, que también es realidad en varias regiones del país. No se concluyen o no se implementan los hospitales cuando necesitamos, hoy ante un problema de salud pública, contar con hospitales que estén implementados y con personal médico. ¿Qué protocolos está siguiendo allá en la región Piura para atender a pacientes que llegan a estos centros médicos, opostas, Gracia, con síntomas de dengue? Yo lo dicen muchos especialistas en cuanto a gestión de la salud. Conversamos en la semana pasada, por ejemplo, con el exministro Ceballos, Fernando Ceballos, y nos advertían, ya nos advierten de un posible colapso de las instituciones de salud en toda la región, porque no solamente es el dengue. La situación del dengue es terrible, pero también hay contagios por leptospirosis, por influenza, COVID. El director del hospital de Suyana, de apoyo 2, mencionaba que ya hay muchos casos de COVID-19 de nuevo en la provincia de Suyana. En cuanto al protocolo, lo que se pide obviamente es no automedicarse, es lo más importante en estos momentos, no automedicarse. Si tienes síntomas muy fuertes como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, inapetencia, también náuseas, entre otros, que pueden ser síntomas fuertes de dengue. Lo importante es ir a las postas médicas, acudir al hospital, si obviamente tienes un seguro, para descartar, descartar qué puede ser, porque la mayoría de estas enfermedades que acabo de mencionar, tanto dengue como leptospirosis, son muy parecidas, pero el tratamiento es diferente. Lo que sí se pide, si tienes un cuadro leve, que guardes reposo. Eso sí, y importante la no automedicación. Sí, claro. Te preguntaba esto porque aquí en Trujillo ha habido denuncias respecto a que en algunos establecimientos de salud no tienen muy en claro los médicos, el personal de salud, cómo actuar cuando llega un paciente con síntomas, los envían a su casa, le recetan paracetamol para calmar la temperatura, el dolor del cuerpo. Y ya aquí en la provincia de Trujillo se han registrado en La Esperanza, un distrito populoso de la provincia, dos personas fallecidas. Una niña de nueve años, este caso que fue mediático a nivel nacional y el fin de semana de una madre de familia de más de 30 años que también falleció por dengue. ¿Cómo están actuando allá las hospitales? ¿Se percibe una atención inmediata, un accionar rápido o también están pasando por ese tipo de problemas de que hay personal que no sabe cómo actuar cuando llegan pacientes con estos síntomas? Más que no saber cómo actuar también es la falta de implementos. A mí me dio dengue hace poco y tuve que ir a un laboratorio privado a que me hicieran los análisis porque no había los reactivos en el centro de salud donde yo había asistido. Luego regresar con todo el malestar, con todo y con mis análisis ya realizados con el doctor. Y es un tema tan burocrático que también desgasta a los pacientes porque simplemente si te dicen puede ser que se dengue pero tienes que descartar y es importante descartar en estos momentos. Como le comentaba, la tetospirosis tiene síntomas muy parecidos, entonces es necesario se descarte pero debería ser el mismo hospital, 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 el que te brinde estos descartes. De acuerdo, de acuerdo contigo y a partir de esa experiencia, gracias a que tú has vivido de esta enfermedad del dengue, sabemos que no hay un tratamiento específico porque es el virus, una enfermedad viral y sin embargo se recomienda mucha hidratación en los pacientes. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo es que pudiste recuperarte del dengue, gracias? Al comienzo no me había dado cuenta que era dengue, pensé que solo era cansancio en general, pero fueron en aumento los síntomas, me empezó a doler más el cuerpo, el ras, el dengue también me apareció y ahí fue que creí que tenía una intoxicación en realidad y cuando llego me dicen esto más parece dengue y efectivamente era. ¿Cómo lo trataron? Parece tamol para la fiebre, mucho líquido, descanso, importante, porque yo dije bueno voy a seguir haciendo mis cosas normal y empecé, mis plateletas bajaron tanto que empecé a sangrar un poco por la nariz, que eso ya es peligroso. Entonces asistí de nuevo a la post y me dijeron aún no es muy fuerte, descansa. Y claro, el descanso es lo más importante, pero viendo tantas penurias que se pasa actualmente, la población es, a veces la gente no toma en cuenta estas recomendaciones y tampoco es su culpa en sí. Entonces sí es muy importante el descanso, tomar bastante líquido, a mí personalmente medio con náuseas e inapetencia, por lo que era era importante tomar alimentos líquidos como caldo, sopas, para poder, así fue como mejoré. Y después de 15 días aún no estaba a mi 100%, después de 15 días seguía un poco cansada. Según los médicos, perdón gracias, ¿te recomiendan hidratarte con agua natural o de repente con algún tipo de suero casero que se puede hacer ahí en la familia, con la familia? También sueros caseros, yo elegí el suero que te venden en la farmacia, no voy a decir la marca, pero los sueros o estas bebidas rehidratantes también prefería utilizar eso, pero en realidad me dijeron agua, agua, bastante agua líquida en general. Correcto, muy bien. Ya estás recuperada, gracias a Dios, se te ve bastante recuperada y ya en tus labores periodísticas en Radio Cutibalú. Ahora coméntanos, gracias, sobre esta otra situación que tiene que ver con fenómenos naturales, deslizamientos por lluvias. ¿Cuál es la situación de la provincia de Ayabaca? Hay también personas que de repente danificadas por este deslizamiento de lluvias en el cerro Musca. Y nuestro corresponsal, José Encalada Jara, que es de Naturales Zapillica, Ayabaca, nos llamaba insistentemente el domingo pasado porque este cerro se estaba presentando huaicos y deslizamientos, había afectado varias viviendas del distrito de Zapillica, en Ayabaca. Y como pueden ver, sí han habido varios deslizamientos, no ha sido a un nivel como lo que sucedió en Canchaque, pero también está afectando a la población y es una zona bastante alejada de Piura. Como en las imágenes se puede ver allí, en una camilla improvisada, una chacana, si no me equivoco, están trasladando a una mujer embarazada en labor de parto desde el establecimiento de salud de este centro poblado hacia otro para que dé a luz. Y están pasando literalmente encima de donde ha caído el guay. La situación en cuanto a los deslizamientos, a las lluvias, continúa. Como comentábamos por interno, ya ha pasado una semana desde que han bajado la intensidad de las lluvias. No ha llovido algunas garúas eventuales, al menos aquí en el distrito de Piura, Castilla, 26 de octubre, pero ya no al nivel en lo que estaban hace unas tres, cuatro semanas. Pero igual los daños siguen, la gente sigue afectada. Hay situaciones en los asentamientos humanos de 26 de octubre donde continúan con lagunas de desagües que han colapsado. Y la gente vive en estos momentos con eso. Es por eso que no solamente nos está preocupando el dengue, sino nos está preocupando esta enfermedad que es la leptospirosis. Mucha gente no la conoce. Se transmite a través de esas aguas estancadas. Cuando se seca el agua también lo puede respirar y es preocupante que aún no haya una data muy precisa. Hablábamos con la directora regional de salud y mencionaba que la prueba no es muy precisa, que podrían haber más casos y que se confunde además fácilmente con el dengue. Ahora, gracias. Volviendo al tema de la salud pública, el dengue, ¿qué acciones está tomando la Gerencia Regional de Salud allá en Piura? Se están, por ejemplo, realizando fumigaciones en las viviendas, como acá muchos vecinos también reclaman en Huchanzado, en La Esperanza, que están exigiendo que vayan personal de salud a fumigar y hasta ahora no han hecho en todas las casas. No se ha hecho este proceso. ¿Cómo está actuando la Gerencia Regional respecto a atender casos de posible dengue? ¿Se está fumigando? ¿Qué otras acciones se están haciendo allá? Sí han empezado las acciones de fumigación en varias zonas de Piura, pero muchos especialistas nos hablan que la fumigación, si bien es importante para matar los zancudos que ya están, las acciones deberían centrarse a la prevención. Sabemos que el zancudo del dengue no se transmite por esas aguas estancadas, las aguas suces, es otro tipo de zancudo, otro tipo de mosquitos, sino que el zancudo del dengue busca agua limpia. Es por eso que lo que nos afecta en estos momentos, lo que contribuye a la proliferación del dengue en sí, es la falta de agua en muchos distritos, en muchas provincias, casi generalizada, en la región Piura, la falta de agua, es, incluso es sarcástico el hecho de que falte agua cuando al mismo tiempo nos inundamos, porque es un problema que se pudo haber solucionado desde hace mucho tiempo con el manejo integral del río Piura y con la construcción del cuarto componente de este plan. Y, claro, los especialistas hablan de este control vectorial, pero no solamente con fumigación, sino, por ejemplo, más importante les parece a la mayoría la batización, porque la gente va a seguir guardando agua, la gente no necesita tener almacenada para su consumo diario, para bañarse, para lavar, para tantas cosas que necesita el agua, entonces, más importante es hacer una campaña comunicacional respecto a la importancia de tener ábate en todos esos recipientes. Es una estrategia que debe ser holística, como mencionaba Julio Barrena, que es infectólogo piurano, donde no solamente se va a fumigación, a batización, sino también estas campañas, desde el punto de vista de la comunicación, que también son importantes. Bien, sí, efectivamente, acá también se está tratando de sensibilizar, de orientar a la población, que también cuando hay escasez de agua en muchos distritos, las familias tienen que verse obligadas, es natural almacenar agua en baldes, recipientes, ya que siempre estar limpiando las paredes internas de estos recipientes, para evitar que allí se acumulen, como tú le has indicado, los huevos de zancudo, que transmite esta enfermedad del dengue. Bien, esperamos, finalmente, Gracia, esperamos que esto se solucione pronto, y la ministra, ¿con qué expectativas ha llegado a, o la población piurana, qué expectativas tiene esta visita? Además, ¿qué va a verificar este hospital, que no está en funcionamiento? ¿Qué otra, cuál es la agenda que va a cumplir la ministra de Salud, allí en la región piura, cuando hay este panorama de preocupación por salud pública, como tú lo has mencionado? Claro, según tengo entendido, se va a reunir con algunas autoridades regionales, para tratar tanto el tema del dengue, como las enfermedades infecciosas, que están proliferando, y que están abarrotando, tanto los centros de salud, los hospitales, hace poco recibíamos denuncias ciudadanas, de colas interminables en las postas médicas, porque se confundían, no sabían si eran dengue, la endospirosis, una enfermedad de diarreica aguda, una enfermedad más de la garganta, por ejemplo, también están proliferando, y toda esa gente está en un solo lugar, de nuevo estamos hablando de lograr el uso de la mascarilla, entonces esperamos que nos den alguna solución a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, para solucionar esto que queremos, bueno, para evitar que colapse el sistema de salud aquí en Piura. Muy bien, te agradecemos, gracias Hernández, periodista de Radio Cutivalú, egresada de la Universidad Privada António Borrego, de la Facultad de Comunicaciones del Campus Piura, por esta amplia información, que nos ha podido permitir llegar a nuestros televidentes e internautas, respecto a cómo está el problema de la salud pública, ocasionada por el dengue, en la región Piura, muchas gracias, gracias, estaremos contigo próximamente. Muchísimas gracias, hasta luego. Vamos a ir a una pausa, y continuamos con más en la entrevista.